¡Uy! Quiero salir contigo, te quiero mi amor Besar tus labios verdes, te quiero mi amor Pasear en un parque el domingo, te quiero mi amor Y almorzar pescado frito, te quiero mi amor Con ensalada de verduras, te quiero mi amor Un huevo frito con tosino, te quiero mi amor Mejorada con churris, te quiero mi amor Llenado de lúcuma y vainilla, te quiero mi amor Que baje un concerto de rock, te quiero mi amor Y divertirnos hasta tarde, te quiero mi amor Y ya sabes cuánto te amo, te quiero mi amor Y ya vemos, necesitamos sentir con el corazón Enchido, pleno, lleno de amor Sentir que me amas, sentir que te quiero Besarnos y abrazarnos Sentir que nos amamos Enchido, pleno, lleno de amor Enchido, pleno, lleno de amor Inchido, pleno, lleno de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!